Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea, que se le da, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea, que se le da, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea, que se le da, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea, que se le da, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea, que se le da, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Rodea, rodeo para el día a su pan, y Dios rodea. Gracias por ver el video.